¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chávez, Bolívar, Allende! Muchísimas gracias. ¡Chávez vive! ¡La lucha vive! ¡Chávez vive! ¡La lucha vive! ¡El pueblo unido amante ha vencido! ¡El pueblo unido amante ha vencido! Estábamos disfrutando desde aquí, desde la sala del Consejo de Ministros Néstor Kirchner, disfrutando de esta última parte del encuentro mundial antifascista que se ha hecho aquí en Caracas, en Venezuela, capital de la lucha antifascista de los pueblos de América Latina y del Caribe. Estábamos en medio de una sesión de trabajo instalando el órgano superior para la defensa popular de la economía, que anunciamos ayer. y estábamos disfrutando precisamente de este evento que aún está desarrollándose en su sesión ya de clausura. una extraordinaria intervención de uno de los hombres de la literatura, de las letras latinoamericanas más importante de los últimos 40 años, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Es uno de los hombres del pensamiento continental más avanzado, mejor elaborado, de mayor integración, más acabado, que ha tenido nuestro continente. Eduardo Galeano. Podríamos decir que es uno de los escritores que ayudó a formar el nuevo pensamiento continental, el nuevo pensamiento mestizo integrador latinoamericano, Eduardo Galeano. Es un maestro. A partir de los trabajos de Eduardo Galeano se formaron varias generaciones, desde la década del 70 del siglo pasado hasta ahora. ¿Qué vigencia tiene su trabajo las venas abiertas de América Latina? Una vigencia total. Quien lo lee parece que hubiera sido escrito ayer sobre cualquier coyuntura, sobre cualquier evento, sobre cualquier momento de la historia de los siglos que han pasado por esta tierra latinoamericana. Eduardo Galeano. Bueno, ha sido ignorada la visita histórica de Eduardo Galeano a Venezuela. Una cosa vulgar, vulgar. No se puede calificar de otra forma. Es vulgar lo que se ha hecho con la visita de un hombre como Eduardo Galeano, que aporta ideas, valores, estimula el pensamiento. Es vulgar lo que se ha hecho. Y lo que se ha hecho a través de los medios de comunicación burgueses, en Venezuela y en el mundo, con el encuentro internacional, el encuentro mundial antifascista. Yo quiero desde aquí, desde el Consejo de Ministros, desde la sala del Consejo de Ministros, que lleva el nombre de Néstor Kirchner, refundada así por nuestro comandante Chávez, enviarle un saludo, un abrazo, a todos los compatriotas de la patria grande que están aquí en el encuentro mundial antifascista y que nos han llenado con su luz, con su amor, durante todos estos días. A todas y a todos, compañeros. Allí vemos a las abuelas de la Plaza de Mayo, vemos al expresidente, compañero Fernando Lugo, a Eduardo Galeano, ahí vemos la delegación de Puerto Rico, vemos a los compañeros de toda América Latina, y del mundo, Venezuela, capital de la lucha antifascista del mundo. Así que le enviamos un saludo, allá está nuestro compañero Elías Agua, representándonos dignamente en el cierre de las sesiones del encuentro mundial antifascista. Felicitaciones, compañeros. Yo le dije a la compañera Delcy, hablé con la compañera Patricia, presidente de Telesur, porque de verdad, hay que pasar en horario estelar la mayoría de las ponencias, yo diría todas las ponencias. Nosotros, yo personalmente tuve posibilidad de escuchar la ponencia de Ignacio Ramonet ayer, de Javier Verdú, hoy escuché la de Fernando Lugo, escuchamos la de Eduardo Galeano, y bueno, hay que dar a conocer, y yo invito a todo el pueblo de Venezuela, a conocer, porque es el pensamiento revolucionario que del mundo entero se llega a Caracas para aportar, aportar toda su orientación, toda su reflexión a la consolidación a la consolidación de esta poderosa base, de esta poderosa base de la revolución latinoamericana que es Venezuela. Precisamente, precisamente estamos hoy, compañeros, antes de despedirnos, quisiera informarle a ustedes para que continúen su acto, me dicen que nos están escuchando allá en el Teatro Nacional, nos están escuchando en el Teatro Nacional, quisimos compartir este espacio con ustedes, compartir nuestra alegría, estábamos escuchando la canción de Alí Primera, con la garganta maravillosa de José Luis Bermúdez y los Chevrolet, que tocaron allá en el Teatro Nacional, compañeros y compañeras, y precisamente nosotros estábamos poniendo en práctica las enseñanzas de ustedes, lo que aprendimos de ustedes, de Allende, decía la canción de Alí Primera, con la cual nosotros nos formamos desde la década del 70 cuando éramos casi unos niños, y llegará el día en que nuestro continente hable con voz de Pueblo Unido, Allende, Allende. Llegó el día, precisamente, el día de Allende volvió, volvió aquí en Venezuela, en la Revolución Bolivariana, volvió en América Latina, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en Cuba. Esta América Latina es la América Latina que soñó Allende. pero aún nos falta mucho camino para transitar. Y poniendo en práctica las enseñanzas de nuestro comandante Chávez, en primer lugar, aunque algunos digan que yo imito a Chávez, pero ¿cómo hace uno si uno ama a Chávez? ¿Verdad? Y si uno está siguiendo, es el proyecto, el legado de Chávez. Aquí está. ¿Cómo hacemos? Díganme ustedes. ¿Verdad? ¿Lo negamos? Jamás. Chávez es nuestra alma, nuestra inspiración diaria. Lo tenemos en el recuerdo, nuestra orientación. Así que, pero poniendo en práctica todo lo que hemos escuchado de ustedes, compañeros Eduardo Galeano, Ignacio Ramonet, Fernando Lugo, las abuelas de la Plaza de Mayo, Javier, Elías, Patricia Rodas, bueno, todos los líderes de opinión mundial que han venido a nuestra Venezuela, hemos estado aquí poniendo en práctica todo eso y activando la estrategia perfecta de la revolución bolivariana para derrotar la guerra económica que le han declarado a nuestro país, los factores imperiales y la derecha fascistoide venezolano. Que como decían ustedes, bueno, es otra expresión del fascismo, pero es la misma esencia, es el miedo del capital, el miedo de las élites dominantes, desplazadas del poder con su odio contra el pueblo que han dicho ante la pérdida de Chávez llegó la hora, llegó la hora, vamos a hacer crujir la economía como le hicieron a Allende y a Chile. Bueno, aquí tenemos el plan, tenemos la fuerza, tenemos la capacidad y esta guerra económica que le han declarado a Venezuela, Venezuela la va a ganar, nuestro pueblo la va a ganar y aquí estamos desplegando todo el equipo de trabajo de este órgano superior para la defensa popular de la economía venezolana para ganar esta guerra como la vamos a ganar. para felicidad del pueblo, tengan la seguridad que esta y todas las vamos a ganar. Muchas gracias, queridos compatriotas, los dejamos para que ustedes sigan disfrutando del canto liberador de Alí Primera con nuestro compañero José Luis Bermúdez y nosotros entonces nos vamos a quedar por ahora conectados con toda Venezuela para hacer algunos anuncios muy importantes de esta jornada de trabajo del órgano superior para la defensa popular de la economía venezolana. Bueno, hasta la victoria siempre, que Dios los bendiga a todos, que Dios las bendiga a todas y aquí estamos nosotros, sus hermanos venezolanos dando la batalla por Venezuela y por la América. Gracias camarada. para que veamos cuántas cosas pasan en nuestro país, ¿verdad? Bueno, que extraordinario. Conmemoramos los 40 años del golpe de Estado fascista contra el presidente Salvador Allende con una marcha extraordinaria, invisible la marcha. La marcha de los invisibles. para un historiador que dentro de 100 años busque, si busca como fuente de información la prensa burguesa, la televisión burguesa, no encontrará las explicaciones de por qué una revolución siempre triunfó, avanzó, se consolidó en el tiempo y en el espacio. Porque si, por ejemplo, una marcha como la que se convocó prácticamente de un día para otro, y asistieron más de 300 mil jóvenes, mujeres, trabajadores venezolanos contra el fascismo, recordando al gran Salvador Allende en las calles de Caracas, Caracas, la de Bolívar. No aparece por ningún lado, por algo será, ¿verdad? Por algo será. Claro, cuando la derecha fascista convoca algún evento, si van mil personas dice que van 100 mil. Y es primera plana en todos los medios, nacionales e internacionales, a veces hay gente en el mundo que nos llama preocupados. ¿Qué pasó ayer? Que hubo una marcha multitudinario de millones de personas. La manipulación permanente. Y si hay manipulación permanente tiene que haber conciencia permanente. Despertar permanente. Crítica, pensamientos críticos permanentes sobre todas esas realidades. Que nadie se duerma, compatriota. que nadie se duerma, que nadie se distraiga en cosas secundarias o terciarias. Pongámonos siempre en lo principal. La defensa de la verdad de Venezuela es un elemento central. Por eso, qué bonito, qué importante, qué trascendente que Venezuela haya sido la capital del mundo entero en la lucha contra el fascismo, que es una amenaza mundial. es una amenaza mundial. No solamente es una amenaza contra procesos revolucionarios como Venezuela, que ha habido un rebrote de un gurupete amamantado por las tendencias conservadoras más conservadores y reaccionarios de los Estados Unidos, amamantados directamente, pues, financiados, los protegen en Miami, en Nueva York, en Washington, conspiran permanentemente. Y bueno, este grupo con el apoyo económico, la llamada burguesía amarilla, desplazó totalmente a los distintos factores de de las fuerzas políticas, partidos políticos que venían de la socialdemocracia, de la democracia cristiana, que tenían otras ideas, otras doctrinas, los desplazaron, los compraron, les taparon la boca, los sometieron y ahora apenas allí toman las decisiones dos o tres personas, siempre directamente influenciadas por los dictámenes del poder imperial desde Washington. Así es. Y con una táctica que yo he venido denunciando y todos tenemos que convertirnos en campaneros de la verdad. Tocar la campana donde estemos, compañeros, porque los métodos de la guerra contra Venezuela los van renovando. Y ya no es Carlos Ortega que aparece pegando cuatro gritos, el paro es un éxito, o Pedro Carmona Estanga. No. Renovaron, ¿cómo se llama eso cuando hay una novela? Renovaron el sketch. No. Renovaron el guión. Renovaron el staff de actores. y ahora los actores no son los gritones, retadores que llamaban a parar el país y saboteaban todo dando la cara. No, porque ellos demostraron que con esa táctica la revolución los había derrotado plenamente. Tan es así que pasaron al ostracismo. ¿Dónde está Carlos Ortega ahorita? Solo abandonado y derrotado en Perú, en Lima. Trabaja como colector de un camión. Una patada le dio a la oligarquía después de que lo utilizó. ¿Dónde está Pedro Carmona Estanga? En Bogotá. Etsecrado, conspirando, pero etsecrado. Nadie quiere tomarse una foto con él. Después que lo utilizaron y le decían, Don Pedro, era Don Pedro, y le gritaron, Pedro, te queremos. Cuando estaba disolviendo, pero de un solo plumazo, todos los poderes públicos. Es trágico, cómico, ¿verdad? Era una tragedia, pero, en el fondo, como nosotros los venezolanos tenemos tan buen humor, en medio de la tragedia nos reíamos. Decíamos, ¿cómo va a hacer alguien esto? Disolver toda la constitución, toda. Le quitó el nombre a la República que se la dio el pueblo con su voto. La República Bolivariana de Venezuela. le borró, borró a Bolívar. Disolvió todos los poderes de un plumazo. ¿Quieren hablar de fascismo? Revisen el decreto redactado por Alambré Bercarías. Revisen el decreto del golpe de Estado del 11 y 12 abril. ¿Quieren saber qué es fascismo ahora? ¿Cómo el capital toma el control de todo el poder del Estado? ¿Cómo disuelve las instituciones? ¿Cómo reprime un pueblo? ¿Cómo controla los medios de comunicación? Vean el retrato del 11, 12 y 13 de abril. ¿Y quieren saber la fuerza de un pueblo? Bueno, busquen la página del 13 y 14 de abril para que busquen la fuerza de un pueblo. Así, que hoy el guión y los actores son otros. El elenco es la palabra. El elenco es otro. El guión y el elenco, pero el objetivo es el mismo. destruir la independencia del país. Sobre la base de destruir el país, su economía, su energía, su estabilidad social, llevarnos un caos y llevarnos al escenario del intervencionismo. Siempre. Todo lo tienen planificado. No faltarán en su momento quien llame. No, Venezuela tiene que ser intervenida por los organismos internacionales porque esto es un caos. Por favor, ayúdenos. Como dice esta persona que la echaron por un lado ahora desde la Casa Blanca. Entonces, hoy buscan el mismo objetivo. Destruir la economía. Destruir el sistema eléctrico. Sabotearlo. Y aparecen todos los días. Todos los días. Este gobierno que no sé qué cosa, que no sé qué cosa. Cuando nosotros estamos, mire, asumiendo las responsabilidades más grandes para conducir el país hacia donde va a ir nuestro país. Hacia la estabilidad social. Hacia la expansión del modelo socialista en lo social con las misiones y grandes misiones. hacia el crecimiento económico con diversificación y distribución igualitaria. Hacia la expansión del modelo económico productivo, socialista y mixto. Hacia la consolidación de la democracia verdadera con la democracia comunal y el censo comunal que va extraordinario hoy, sábado y domingo. en todos los aspectos en todos los aspectos de la vida. Hacia la consolidación de la cultura venezolana, latinoamericana de nuestra identidad y todas sus expresiones artísticas, musicales, toda la expresión de la cultura. Hacia la consolidación de Venezuela como potencia deportiva. dentro de unos minutos vamos a estar inaugurando los Juegos Deportivos Juveniles Nacionales donde participan más de 10.500 atletas de todo el país, muchachos y muchachas. La Venezuela potencia en los valores, en el deporte, en la cultura. Entonces nosotros que asumimos responsabilidades, que no le huimos a ninguna, que estamos haciendo un gran esfuerzo colectivo como gobierno, como vanguardia revolucionaria, como pueblo, estamos haciendo un gran esfuerzo porque no se trata solo de como puede hacer cualquier gobierno del mundo gobernar, que de pronto tiene una oposición que le hace críticas, ¿no? Nosotros tenemos no una oposición, sino una conspiración, no una oposición democrática, sino una conspiración permanente, permanente, con el nuevo guión y el nuevo elenco. El nuevo elenco, le ponen a una gente, cara de bobo, le echan su cosita y una sonrisita. Compilan la electricidad del pueblo y después aparecen ellos con su sonrisita. Este gobierno, este régimen que no sirve, no sé qué cosa. Y eso allí todos los días. Por eso yo he llamado al pueblo, camaradas, compatriotas, los he llamado a todos, los he convocado a todos y a todas, a que demos la batalla juntos, la batalla por la estabilidad, por la paz, por la prosperidad del país. La hacemos juntos, cada quien en la responsabilidad y en la trinchera que le toca ocupar. A mí como presidente de la República, lo dije ayer, me pongo al frente de la batalla por la estabilidad económica y la prosperidad de nuestro pueblo. y voy a ganar y voy a ganar y vamos a ganar con nuestra estrategia perfecta la guerra por la vida económica del país, por la estabilidad económica. La vamos a ganar, así lo anuncio aquí. Hemos estado trabajando todo lo que tiene que ver la, el desarrollo del plan. Hoy cité aquí a un conjunto de ministros, el ministro de Economía, Nelson Merente, al ministro Iván Gil, al ministro Alejandro Fleming, al compañero Rafael Ramírez, a Héctor Rodríguez, al ministro García Plaza de Transporte Acuático y Aéreo, al ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, a los compañeros del alto mando militar, la compañera almiranta, Carmen Meléndez, al compañero general en jefe, Padrino López, al mayor general, comandante de las milicias nacional bolivarianas, al compañero del Ministerio de Alimentación, al ministro de Transporte Terrestre, Jaime Neltrudis, al vicepresidente de Cadivi, y a la vez vicepresidente del Banco Central de Venezuela, Julio Viloria, a los compañeros del Frente Miranda, al mayor general González López, que lo ha reincorporado, se puso el uniforme para dar la batalla como secretario ejecutivo del órgano eléctrico, pero también le estamos pidiendo apoyo por su experiencia a todas estas batallas por la estabilidad del país. Aquí está el presidente del Banco Central de Venezuela, doctor, doctor Eudomar Tobar, también, le agradezco que haya atendido nuestra invitación, compañero Barrientos, compañera del Cieloína, compañero Eduardo Samande, Indepavis, Carlin Granadillo, de Sundecop, la Tesorera, la República, la Ministra de la Mujer, bueno, un equipo completo, un equipo completo. Ah, compañero de Comuna, Reinaldo Iturriza, que está aquí, pero está conectado con el censo que está por todo el país en pleno desarrollo. Hemos desarrollado una jornada para revisar todo el plan de esta batalla. En primer lugar, queda conformado este equipo como órgano superior para la defensa popular de la economía venezolana. Y vamos a ir ajustando tornillos allí, ajustando tuercas, ajustando todo lo que haya que ajustar. Ratifico mi llamado a todos los sectores económicos del país, a todos, a trabajar por seguir recuperando y estabilizando la economía en todos sus factores. A que nos ayude a identificar los factores de perturbación externos y los factores de perturbación interna. Juntos. Yo creo que a esta altura del juego, luego de 14 años de revolución, sabe todos los factores de la economía que desde el lado de la derecha fascistoide, no hay nada que buscar si se trata de buscar la estabilidad y la prosperidad del país. Por el contrario, no están capacitados ni política ni moralmente para dirigir este país. y si ellos logran su objetivo del colapso total y el régimen cayera y yo fuera desalojado de la presidencia de la república, piensan ustedes que un patiquín de la burguesía amarilla, fascistoide, podría gobernar este país. es una reflexión para los sectores económicos, al cual desde aquí, desde la presidencia de la república, les hago un llamado y los convoco al trabajo, al trabajo especial, especial, hacer un esfuerzo especial, a no buscar en las dificultades que hay excusas para no dar pasos hacia adelante en la actividad económica, en la producción, al contrario. Yo los llamo a todos, llamo a los empresarios, llamo a la clase obrera, a la clase productiva de este país, a los trabajadores, al contrario, frente a las dificultades, mayor trabajo, mayor disciplina, mayor esfuerzo, crecernos frente a las dificultades que se pudieran tener en lo específico, en lo sectorial, en lo local. ¿Saben que cuentan con un gobierno con poder verdadero en la economía? Estábamos evaluando, hablando de poder. Lo que he dicho lo estamos cumpliendo y lo vamos a sobre cumplir. Yo tengo, como presidente y jefe de la hacienda pública, todos los recursos en Bolívares, para cubrir todos los gastos sociales, todos los gastos económicos, las inversiones y las necesidades de nuestro país, en este año 2013, completica, sin falta, sin demora. Ahí hemos, para ponerle un ejemplo, hemos ido firmando un conjunto de beneficios contractuales, salariales y laborales, complementarios al aumento del año que hemos dado, que es el aumento más grande de toda la etapa revolucionaria. ¿Con quiénes? Con la policía, 6CPC, Policía Nacional. Había una dificultad administrativa que se va a despejar para que se haga efectivo el aumento que le dimos a la policía, de manera necesaria y justa, para reforzar el Plan Patria Segura, a nuestros hermanos militares, también oficiales, también allí, bueno, vamos a reforzar la tabla que se decidió, ya tiene instrucciones precisas la Ministra Carmen Meléndez para reforzar esa tabla que se decidió a mediados de este año. A los médicos y médicas, tremendas reivindicaciones, le hemos justamente reconocido, a los trabajadores, trabajadoras, obreros de la salud, a los trabajadores y trabajadoras del sector universitario, a los profesores universitarios, se les ha dado las reivindicaciones socioeconómicas más importantes de muchos años. Acabamos de instalar hoy la discusión de convención colectiva con los maestros y maestras, queridos compatriotas del Magisterio, que saben que nosotros estamos allí atentos personalmente a todo el desarrollo de esa discusión. ¿Para qué? No solamente para reforzar la capacidad salarial, socioeconómica, de las primas, de todos los beneficios contractuales, sino entrarle a nuevos temas. La gran misión vivienda obrera, llamada así, bueno, que llegue el Magisterio, que llegue la gran misión vivienda Venezuela ahí al maestro, a la maestra. El plan barrio nuevo, barrio tricolor, que llegue ahí a la casa, que hay que consolidar donde vive el maestro, la maestra. Todos los planes de apoyo alimentario, el mercal casa por casa, que es un milagro, que vamos a expandir, ya voy a anunciarlo. También que vaya el Magisterio. Yo le he dicho a los compañeros que discuten las convenciones colectivas, discutan los temas reales de la gente. No se queden solamente en lo tradicional de los 500 artículos de los contratos colectivos, yo conozco bien eso. Uno para leer su contrato colectivo tiene que tener paciencia y darle, porque son, bueno, unas colchas de retazos de la Cuarta República. Yo he llamado a constituir nuevos contratos colectivos, nuevas convenciones colectivas. una visión socialista de nuevo tipo, que se discuta el tema de la vivienda, verdaderamente, del trabajador venezolano, llámese profesor, maestra o obrero, que se discuta el tema de la alimentación, de la educación, de la formación, etc. También firmamos un buen contrato colectivo, cada uno adaptado a las circunstancias, a las necesidades y las posibilidades, siempre buscando un equilibrio. necesidad, posibilidad, ¿verdad? Siempre buscando con la verdad sobre la mesa, sin politiquería, sin locherismo, sin reivindicacionismo falso, buscando la verdad. Porque la clase obrera tiene que saber, y los trabajadores, y las trabajadoras, que aquí hay un presidente que viene de allí, que es un trabajador también, que es un obrero, soy un trabajador, y entiendo perfectamente, profundamente, y me identifico profundamente, con el trabajo, con los intereses, de los que trabajan de verdad. Ahí, aprobamos buen contrato colectivo a los trabajadores del Metro de Caracas. Compañeros, como dice la canción, compañeros de Cantos y Labores, compañeros del Metro de Caracas, del IFE, del Instituto de Ferrocarriles del Estado, que tenía muchos años, 22 años, 25 años, compañeros ferrocarrileros, compañeras ferrocarrileras, trabajadores, que son trabajadores del futuro, porque Venezuela va a tener todos sus ferrocarriles, como lo dejó el comandante Chávez, va a tener sus ferrocarriles, y en el futuro vamos a tener, no sé, 200 mil trabajadores de ferrocarriles, por lo menos, ahí tienen su contratación colectiva. Ahora, hacemos un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, compatriotas, no vayan a creer que no hacemos un esfuerzo de administración, de eficiencia en el uso de los recursos, de reconocimiento de los derechos laborales y sociales, sobre todo porque estamos en un año donde hemos sido sometidos a una guerra económica para afectar la estabilidad del país. Entonces, hemos ido haciendo planes y ahora vamos a juntar para una estrategia perfecta y lograr la victoria definitiva sobre los factores de la guerra económica. sepan ustedes que están en Miami, no el ciudadano común, el venezolano común en Miami, a ellos les envió un saludo afectuoso también. Es aquellos compiladores que se van a Miami y entre copas y medianoche compilan las peores locuras contra nuestra patria. Es muy fácil compilar en Miami, ¿verdad? En Washington, en Nueva York. Es muy fácil. Cobardones. Algunos de ellos que están traicionando su propia patria, entregándose a los dólares del imperio. Es muy fácil compilar de manera cobarde ya. Así que, nosotros vamos a seguir haciendo ese esfuerzo y vamos a seguir obteniendo logros. Dijimos, así ha sido y así va a seguir siendo. Venezuela tiene sus recursos y también en el campo de las divisas necesarias para el funcionamiento de la economía. El ataque que ha habido tremendo contra la moneda. Nosotros hemos ido con inteligencia, con estrategia, haciendo reingenierías de los sistemas de administración de divisas, de generación de divisas, y ya vamos logrando el punto de equilibrio necesario. Pero además, yo le puedo decir a Venezuela, hoy aquí, tenemos las divisas para el funcionamiento de la economía sin problema hasta el 31 de diciembre del 2013. Y el punto de equilibrio que estamos logrando nos va a permitir 2014, 2015, 2016, bueno, que funcione de manera eficiente y fluida el sistema de administración de divisas. En Cadivi, en el sistema complementario del SICAT y cualquier otro sistema que busquemos, que encontremos en el camino, porque nosotros no nos ponemos con ningún dogma, no negamos nada. Vamos creando sistemas para estabilizar, para fortalecer la economía. Venezuela tiene los dólares y las divisas convertibles para el funcionamiento perfecto de su economía. Y vamos logrando los equilibrios luego del ataque brutal que ha tenido la economía y la moneda durante todo el año 2012, sobre todo al final, y todo el año 2013. Ahora, con estas afirmaciones para que le quede claro a todos los actores sociales y económicos que influyen en el desarrollo de la economía venezolana, con estas afirmaciones, yo quiero pasar a explicar exactamente el proceso de despliegue de este órgano superior. En primer lugar, bueno, hemos establecido el órgano superior para la defensa popular de la economía venezolana. Este órgano tiene tres componentes. El Gobierno Nacional Revolucionario, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo organizado. Son tres componentes. A nivel de su organización, de su estructura, este órgano tiene como objetivo y función fundamental desarrollar todas las iniciativas en las distintas áreas de acción para completar el ciclo de estabilización de la economía en base al respeto a la ley y para derrotar a todos los factores que están dañando la economía en todos sus niveles. Este órgano va a estar compuesto a nivel de el Gobierno Central por el Ministro de Comercio y sus dos órganos de apoyo inmediato que son Indepavis, compañero Eduardo Saman, Zundecop, compañera Carlín, Granadillo. Igualmente va a estar el Ministro de Alimentación, Félix Osorio, el compañero Ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil. A nivel del Gabinete también, e incorporado allí al compañero Jaime del Trudy, Ministro de Transporte Terrestre, ya lo voy a explicar por qué, se va a ver con mucha claridad, al Ministro de Transporte Acuático y aéreo, además, que rige todos los sistemas de puertos y toda la logística e infraestructura de importación del país, compañero Mayor General García Plaza. Pero también, con la idea precisamente de estimular, articular, conectar la participación de los movimientos populares, que hemos definido incorporar de manera directa, bueno, allí están, convocados e incorporados en este órgano superior, al Ministro para las Comunas, Reinaldo Iturriz, a la compañera Andreina Tarazón, Ministra de Mujeres, para que todos los movimientos de mujeres, bueno, se incorporen activamente, al compañero Héctor Rodríguez, Ministro de la Juventud, Ministro de la Juventud, Comunas, Mujeres, Juventud, e igualmente, a los compañeros, bueno, del movimiento popular, en el caso de los movimientos sociales, del Frente Francisco de Miranda, que se incorporan a nivel del órgano superior, con la idea, precisamente, de integrar gobierno, fuerzas sociales. Yo estoy convocando, y ya incorporando de manera directa, a que el pueblo asuma organizadamente qué sectores del pueblo estoy convocando, a todo el mundo, pero de manera particular, a las comunas, a las mujeres, movimientos de mujeres, y a todas las mujeres del país. Si alguien sabe cómo hacer esta batalla, para ganarla, y acabar, con los especuladores, con los saboteadores, son las mujeres que dirigen nuestra patria. La dirigen en lo concreto, en el hogar, en el primer lugar. si alguien sabe de economía, es una mujer. Si alguien sabe de economía social, economía popular, son las mujeres. Además, el comandante Chávez formó una cultura, de valores, de conocimiento, realmente extraordinaria, en el pueblo, pero particularmente en las mujeres. La juventud, que nos reunimos ayer, con los jóvenes, para que la juventud le meta dinamismo, y cumple un conjunto de tareas, comunas, mujeres, juventud, y Frente Francisco de Miranda, que es un ejército de vanguardia, política, social y moral de nuestro país. Más de 22.000 compatriotas, que cumplen tareas extraordinarias siempre, para la estabilidad de esta hermosa revolución. Y a nivel de la Fuerza Armada, bueno, de manera directa, en el órgano, superior, que está establecido, que estoy estableciendo, se incorporan el mayor general, comandante general de las milicias, nacional bolivariano, mayor general, Briseño Moreno, y el mayor general, Justo Noguera, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Así que milicias y Guardia Nacional Bolivariana, aquí en el órgano superior, y en los niveles de los órganos estadales, municipales, parroquiales, en todos los niveles donde vamos a desplegar esta fuerza especial, para ganar esta batalla, para responder directamente, resolver los problemas que haya que resolver, perseguir al especulador, y tomar las medidas punitivas que vamos a tomar. Que vamos a tomar, así como extiendo una mano para trabajar, la otra la extiendo, pero es para golpear. Aquel que esté haciéndole daño al pueblo de manera expresa, aquel que esté esté conspirando contra el pueblo venezolano. Y bueno, la Fuerza Armada, aquí está nuestro compañero Padrino López, jefe del CEO, que estarán todos los comandantes de las redes a la disposición permanente, todos los comandantes de las SODI, todos los comandantes de las ADE, a la disposición de este esfuerzo. Y nuestra almirante en jefe. O sea que es la unión de gobierno, pueblo y fuerza armada, en una unidad especial, que es el órgano superior para la defensa popular de la economía venezolana. Ese es en primer lugar, el primer punto que hemos revisado muy bien. ¿Cómo organizarlo? ¿Dónde va a funcionar? Bueno, va a funcionar aquí en Miraflores, aquí al lado. La oficina presidencial queda aquí mismo, esta parte de Miraflores. Y al lado de la oficina, ahí está una oficina especial con un equipo experimentado de apoyo al comandante llamado la OACO, organización, oficina, para el apoyo del comandante en jefe. Que era el equipo especial de apoyo del comandante Hugo Chávez. Y que ahora me apoya a mí como presidente de la república. Yo he puesto a disposición toda la logística, infraestructura, personal, profesional, bien entrenado, bien capacitado, para que ese personal completo, esté al servicio de esta batalla por la estabilidad y la prosperidad económica de Venezuela. En esta etapa especial, porque no son dificultades como que vive cualquier país. Normalmente cualquier país la economía es tan dinámica que bueno, puede tener problemas en los mercados externos para vender algunos productos, en inflación, por falta de producción interna de tales productos, puede tener problemas fiscales, monetarios, verdad. Puede tener problemas como tuvo Venezuela en el año 94 con la banca. Afortunadamente tenemos una banca muy poderosa en este momento, fortaleciéndose cada vez más. Problemas normales de la dinámica de la economía. Y nosotros pudiéramos tener problemas normales de la dinámica de una economía en transición hacia el socialismo. Pero no. Estos son problemas que son inducidos expresamente. muchos de ellos tratan de cabalgar dificultades naturales de la economía para hacer daño. Para donde hay un problema, abrir una herida, una zanja con un objetivo perverso. Ellos creen que por la vía del sabotaje económico este pueblo se va a alzar y, bueno, los va a ir a buscar a ellos y los va a poner a los patiquines. Pónganse ahí porque gobiernan de Miraflores. Miraflores es de ustedes, el poder de ustedes. Cálculos de gente muy inmadura en lo político, muy aventurera y con mucho fascismo por dentro, con mucha ambición de poder. Y además, aupados por fuera, ¿no? ¿Qué dicen? Llegó la hora de acabar con esta revolución. Ya lo han dicho varias veces. Y hemos ido superando, como dicen por ahí en un programa, pruebas superadas. Hemos ido superando cada prueba. Estamos listos, pues, para seguir superando todas las pruebas que nos ponga la vida en el campo que nos las ponga. Si ellos vienen con guerra económica, nosotros vamos con una estrategia perfecta, con el pueblo batallando, gobierno, pueblo y fuerza armada, juntos, batallando y sin lugar a dudas tenemos la fuerza, la capacidad, la sabiduría para lograr muy pronto la victoria en este frente que nos han abierto de sabotaje permanente. Bueno, la OACO, hemos activado el 800 sabotaje, ¿no? Yo lo puse hoy en mi cuenta Twitter, lo tuiteé en la tarde mientras estábamos en este trabajo, ¿no? Aquí está en la cuenta el 800 sabotaje que es una propuesta que nos hizo el mayor general González López este 800 sabotaje va a empezar a funcionar a partir de el próximo lunes. Aquí mismo, pues. Eso no puede fallar. ¿Por qué? Porque el pueblo sabe qué está pasando. El pueblo sabe quién acapara, quién especula. A nosotros nos llega tanta información. Imagínense allí, allí va a llegar información de primer nivel. Ya tenemos los equipos para clasificarlo, pero todo el que llame allí tiene que ser bien atendido y tiene que ser procesado y tiene que recibir una respuesta por vía directa de la llamada que hace, respondérselo, o por vía indirecta un correo electrónico, un PIN, ¿ves? un Twitter que se le responda. Andreina Tarazona dijo que en la empresa tal que ella trabaja, donde ella es gerente, el presidente de esa empresa la llamó en privado y le dijo, mira, vamos a reducir la producción en septiembre, octubre, para que haya desabastecimiento en noviembre. Ella nos da la información, como ya nos la están dando, bienvenida la información. Pero Andreina se le manda un mensaje, gracias por la información y se mantiene un enlace, ¿verdad? Quiere decir, el pueblo con la inteligencia democrática colectiva vamos a crear los anticuerpos para que la gente perversa que quiere dañar la economía porque sí, por objetivos politiqueros, por perversidad política, no lo pueda hacer. Y quien lo esté haciendo, detectarlo. Entonces, ya se verá, se investigará lo que dijo la gerente Andreina Tarazón, si se comprueba que es verdad, se tomarán las medidas legales que están en las leyes de la República. ¿Verdad? Hay diversas medidas de ocupación, ¿verdad? Hay medidas de todo tipo. Hay medidas legales que la fiscalía puede activar y quien está haciendo eso es un delito. y puede terminar detrás de unos barrotes. Tenga la seguridad que, aunque yo no soy fiscal ni juez como jefe de Estado, yo no voy a descansar y quien esté haciendo eso, se llame como se llame, va a ir detrás de un barrote. Tenga la seguridad. Se lo juro, ¿oyó? porque aquí no estamos jugando, aquí estamos defendiendo un pueblo y el derecho de un pueblo a tener patria, a tener democracia. y el pueblo venezolano tiene que saber que tiene aquí a un gobierno que dejó el comandante Chávez. y nosotros, sus hijos e hijas, estamos aquí para cumplir y proteger al pueblo, sobre todo, al pueblo de a pie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por los planes politiqueros, antipatrios, que se hacen fuera del país y que estos politiqueros de la derecha fascista aplican? ¿Por qué tienen que afectar la vida de la gente? ¿Por qué le tienen que esconder los productos? ¿Por qué tienen que ralentizar todos los procesos de producción, de distribución, de comercialización? ¿Por qué? ¿Qué bueno pueden ganar ustedes eso? ¿Ustedes creen que pueden confundir al pueblo? No lo han confundido ni lo confundirán. Y ahora menos. Tengan la seguridad. Y ahora menos. Y ahora menos. Y aquellos que han pecado, dejen de pecar. Lo digo con un espíritu muy cristiano. De verdad. No un espíritu inocentón, un bobalicón, no. Es un espíritu de confianza cristiano. A usted, que nos adversa ideológicamente, pero que tiene una actividad económica, dedíquese a su actividad económica. Y usted, aunque no lo crea, puede contar con nosotros. Para todo, para el trabajo, puede contar. Aquí hay gente decente, ¿oyó? Aquí hay gente decente, trabajadora. Aquí hay gente que ama este país. Es difícil que aquí se haya sentado gente que haya amado más este país como el comandante Chávez y como nosotros, sus hijos e hijas. Amamos este país. Y trabajamos con honestidad. Y si usted no se ha dado cuenta, abra una ventanita pequeña, ¿sí? Se lo digo desde mi corazón, abra una ventanita para que usted también tenga la posibilidad de tener fe en el país. No será con un sabotaje que llegara al poder político. Nadie distinto a la revolución. No llegarán. No llegarán. Yo le hago un llamado a todos sus empresarios. A todos, a los que están trabajando. A los que tengan dificultad, vamos a apoyarlos. O no. Bueno, ¿qué ha hecho Eudomar Tobar, presidente del Banco Central, cuando era presidente de Cádiz? José Chino Khan, economista de la República, hoy presidente, antes era vicepresidente. Julio Viloria, hoy vicepresidente de Cádiz. ¿Qué han hecho ellos? No se han ido por todo el país. ¿Con cuántos empresarios se han reunido Nelson Menéndez? Ricardo Menéndez, Félix Osorio, Iván Gil. Es más, hay sectores de la izquierda venezolana, algunos intelectuales que nos han criticado por eso. Está bien, es que hay libertad de expresión. Nosotros oímos, leemos, como dicen en el campo diplomático, tomamos notas de la crítica. Las tomamos en cuenta, no vayan a creer, claro que sí, las tomamos bien en cuenta. A veces tenemos las mismas dudas de ustedes, pero tenemos obligaciones diferentes de Estado. Y tenemos que escuchar a todos los venezolanos. Y tenemos que llamar a todos los venezolanos. Con buena fe. Con firmeza también. ¿Cuánta gente se han reunido ustedes? Miles. Miles. Se han resuelto no sé cuántos problemas. Pero no es con el sabotaje económico. Es con el diálogo. Nosotros somos gente de diálogo. Diálogo, diálogo y más diálogo. Para resolver los económicos, los políticos, todos los problemas que tenga el país. Diálogo y más diálogo. Directo. Y acción y más acción. A Dios rogando y con todo avanzando, diríamos nosotros. Con todo avanzando. Nosotros vamos con diálogo. Si nos sonríen, sonreímos. Si no nos sonríen, también sonreímos. Con cariño. Pero el que se venga a sabotear el país, va a recibir el duro y frío castigo de la ley. Con todo. Lo va a recibir. No vaya a creer que va a haber impunidad. Lo va a recibir. Aquel que se está dejando mandar un correíto electrónico. Usted sabe quién. Un correíto electrónico. Haga esto, haga esto y haga esto. Perverso. Ah, pero se lo mandan de Miami, de la seguridad allá en Miami. Quien le mande el correíto, ¿verdad? ¿Saben quiénes son? Le manda el correíto. Hagan esto, hagan esto, hagan esto. Porque octubre será, octubre en llamas, colapso total. Si no fuera tan grave, esta situación que ellos tratan de crear, le diríamos ridículo. Y nos reiríamos, pero no estamos como para estarnos riendo de las conspiraciones que hay contra la patria. Así que, aquí va a funcionar, en una oficina ya instalada, con equipos ya instalados, el teléfono 800, 0800, sabotaje. Anótenlo. Para que, el lunes ya, arranquemos. 0800, aquí lo puse, 0800, 722, 68253. Para que la gente lo vaya anotando, del si, mientras vamos, eh, comunicando, este conjunto de temas. 0800, 722, 68253. Y, he decidido, nombrar, como jefe, de, este, órgano superior, para la defensa, popular de la economía venezolana, al mayor general, García Plaza, ministro, de, transporte terrestre y acuático. Y he decidido, reincorporarlo, activamente, al ejército venezolano, con su grado de mayor general, para que asuma la jefatura, completa, de este órgano superior, para la defensa, de, la economía venezolana. Compañero, García Plaza, confiamos, yo confío en ti, pero, colectivamente confiamos en ti, porque eres un patriota, eres un bolivariano, eres un revolucionario chavista. Y además, bueno, ya, te has entrenado en las tareas, fuiste viceministro de defensa, y ahora te has entrenado en las tareas, de, gobierno, pues, como ministro. Ahí tenemos un pase, pendiente, en una de las actividades, que tú has echado adelante, que es la modernización, y recuperación, del aeropuerto internacional, Santiago Mariño, de la isla de Margarita. Ya tenemos a los compañeros, ya vamos a hacer el pase. Así que, yo le he dicho a los compañeros, y quiero compartir con toda Venezuela, para que todo el mundo tenga claro el, el cronograma de trabajo, cuáles son las áreas de acción, de este órgano superior, a nivel nacional, y en todo el país. En primer lugar, la atención, de la producción, e importación. hay dos fuentes, fundamentales, de donde surgen, los bienes, productos, servicios, de, la economía venezolana. Uno, es que los que producimos aquí, por ejemplo, el maíz, yo estuve viendo hoy a Iván Gil, anunciar el crecimiento del más del 33%, de la producción de maíz, este año. Claro, el consumo, con todos estos beneficios sociales, y económicos del pueblo, se ha disparado desde hace muchos años para acá. Pero, la actividad productiva va afirmándose cada vez más. Ahí están los números. Ya los compañeros tienen que explicar permanentemente, en cada rubro, cada uno, arroz, maíz amarillo, maíz blanco, etc. carne, leche, ¿cómo vamos avanzando? Claro, el ritmo de avance, en la mayoría del rubro interno productivo, no alcanza la velocidad de avance del consumo. No alcanza. Pero van afirmando, si Venezuela ya tiene una cultura productiva, en el campo venezolano, y ahora vamos a impulsar con las comunas, Reinaldo y Turrisa, la cultura productiva urbana, la revolución verde productiva urbana, revolución verde productiva urbana, a través de los organopónicos, en las comunas, a través de la economía comunal, eso va a ser una revolución productiva. Vamos a combinar, claro, Venezuela tiene 80-20, más o menos, 80% de la población en las grandes urbes, ¿no? Y un 20, a veces oscila, por ciento de la población se quedó en el campo, resultado de un siglo XX de rentismo petrolero. Ahora, el primer, la primera área de acción, compañero, es la producción e importación. Lo que nosotros no terminamos de cubrir, con la producción interna que va creciendo, lo traemos, por eso es que le garantizamos la seguridad alimentaria al país, la seguridad de abastecimiento tenemos que garantizar. ¿Lo traemos de dónde? Bueno, de nuestros hermanos de América del Sur, Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, y bueno, de relaciones en otras partes del mundo. Debemos siempre priorizar nuestra América. Esa es una de las cosas que hay que hacer, que hay que rectificar. Priorizar nuestra América para la relación comercial. Priorizar nuestra América. en todo. ¿No? Tenemos que seguir reorientando las corrientes del comercio. Y nuestros hermanos del mundo, China, en primer lugar. ¿No? Entonces, producción e importación. para buscar la garantía absoluta de que funcionan perfectamente. Y es una de las primeras órdenes que le he dado a este equipo y al compañero mayor general García Plaza. Vamos entonces, como anuncié ayer, a un proceso de inspección de toda la actividad productiva del país. Toda. Toda. Miren, con la fuerza que tenemos aquí integrada, gobierno, fuerza armada, más pueblo organizado, son miles, para no decir millones, de hombres y mujeres que inmediatamente se van a incorporar como inspectores, con sus guías de inspección, con su capacidad de inspección, con la orientación del Banco Central de Venezuela, del Ministerio de Finanzas, del INDEPAVIS, de SUNDECOP, desde el punto de vista técnico. Vamos a la inspección para ver cómo están los procesos productivos. Yo llamo a la clase obrera venezolana a incorporarse, con sus sindicatos, con su consejo obrero. Vamos a la inspección. ¿Qué está pasando en el sector productivo? Vamos. ¿Ah? Vamos. Porque de repente, algunos se quejan que los dólares no llegan. Vamos a ver si es verdad. Algunos se quejan de que no llegan a algunas partes. Vamos a ver. Pero para resolver, no solo para diagnosticar, es para resolver. Porque muchos... Este plan que se ha hecho contra el país lo han hecho con detalles. Que falte tal cosa, que falte tal cosa para parar las distintas instancias en el funcionamiento de la economía. El primer nivel de agregación, producción e importación. Y la importación debe funcionar perfectamente. Pongo un ejemplo que es muy gráfico. Lo que importamos de Colombia, por ejemplo. Se ha dado el caso de que un camión entra, hace el trasbordo por Cúcuta, San Antonio, y por la misma sale por Ureña, para Colombia. Y nos montan lo que hace varios años detectamos, un carrusel. Es el mismo camión que entra y sale, entra y sale, con algún producto, huevos, ganado en pie. Eso no puede suceder. Tiene que haber una logística perfecta, con la tecnología que tenemos. Producto que sale de donde sale, el momento que entra, y el lugar a donde se dirige. Y luego que llega el lugar, que se respeten los precios. Que se respeten los precios. Y se distribuya. Si es al privado, bajo la ley, bajo la ley, y los venda a los precios que tienen que venderlos. Porque ellos han caotizado ese proceso. Si es a Mercal, bueno, que no salgan los productos, y de pronto, la gente se queja mucho, de que los productos los consigue, al triple de precios, en otro sitio. Una señora ayer nos dijo, mire mijo, yo fui a un lugar ahí, aquí en el este de Caracas, y conseguí los productos de Mercal, al triple de precios. Mercal, tremendo esfuerzo hacemos. Mercal, quiero felicitar a los trabajadores de Mercal. Mercal, Mercalito, Pedeval, Abastos Bicentenario, Abastos Venezuela, a todo el sistema alimentario, a las casas de alimentación, a todo el sistema alimentario que creó el comandante Chávez, felicitaciones. Ustedes son un baluarde. Por ustedes, es que hemos podido derrotar todas estas fases de intentos de golpe de Estado por desabastecimiento. Productos de calidad, a buen precio. Pero hay que ponerse las pilas en eso. Vamos a ponernos las pilas todos. Que no estén sacando los productos de Abastos Bicentenario, Abastos Venezuela, Pedeval, o Mercal, para ir a especular. Entonces, después uno ve a los compañeros inspectores de Indepavi, bueno, literalmente pariendo en la calle. Porque, da dolor, pues, que se haga tremendo esfuerzo para producirlos, que el Estado internamente inclusive subsidie algunos de esos productos en Bolívar, y llegan, por un lado y por otro lo sacan. Por una vía o por otra. ¿Verdad? Entonces, eso hay que controlarlo. Entonces, en primer lugar importación, producción, producción, importación. Y que las cosas que lleguen tengan la logística y se puedan transportar y llegar a donde tienen que llegar. desde los puertos, desde las fronteras terrestres, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la segunda área de acción, es lo que tiene que ver con el transporte interno, la logística. ¿Eh? Y hemos hablado bastante de eso con el ministro Jaimán, el ministro García Plaza, para que se vaya afinando. Ya el ministro Jaimán va a convocar, empresa por empresa, con el ojo a visor, el ojo agudo, para saber la verdad. No dejarse engañar, compañero. Aquí no estamos para dejarnos engañar. Quién dice la verdad y quién no dice la verdad. Y pueden saber los transportistas. Cuando hablo de transportistas, hablo de trabajadores y en algunos casos hablo de transportistas dueños de algunas empresas privadas. Cuenten con nosotros y cuenten conmigo en particular. Hay que resolver todos los problemas que pueda haber para tener un sistema de transporte seguro, óptimo en Venezuela. De transporte, digamos que garantice la logística para los bienes y servicios del pueblo. Igualmente, en tercer lugar, en tercer lugar, todo el tema de la comercialización. Es la otra área. Fíjese, en primer lugar, producción, importación. En segundo lugar, toda la logística de transporte. Y en tercer lugar, todo el tema de comercialización. ¿Cuántas veces se ha reunido el equipo y yo mismo? Yo recuerdo, por ejemplo, con los dueños de las grandes cadenas famosas del país de distribución, de mayoristas, minoristas. Bueno, no sé cuántas veces. Bueno, hay que trabajar. Hay que seguir trabajando y regularizar todo el tema del cumplimiento de las leyes, de las regulaciones que hay en la etapa de la comercialización de los productos. Y en cuarto lugar, una cuarta área de acción que tiene varias, varios niveles de trabajo, es el área de el abastecimiento de los hogares. ¿Qué es un área clave? Producción e importación, transporte, comercialización y a dónde llega el hogar, pues a la casa. Bueno, vamos a las casas, en la visita casa por casa. Por eso es tan importante la participación de los consejos comunales, comunas, salas de batalla social, colectivos, movimiento social, fuerza social, vanguardia organizada, juventud, mujeres, frente a Miranda, VCH, todo el mundo, es tan importante esta batalla. ¿Ves? De aquí vamos a salir más fuertes como economía nacional. Entonces, ir al hogar, a chequear exactamente cómo están nuestros compatriotas en los hogares, tocar la puerta, conversar, qué opinan, qué sugerencias hay, cómo está el abastecimiento, en qué lo podemos apoyar. ¿No? En el cuarto punto. Igualmente, ver qué zonas del país ameritan un esfuerzo rápido de emergencia y abastecimiento. Definir que hay zonas, bueno, ya sabemos, en general el Zulia, estamos dando una batalla tremenda contra mafias, y bueno, la batalla va, es dura, es dura, ahí va, pero estamos batallando. Pero definan ustedes qué zonas, ¿no? En este cuarto punto. Y un tercer nivel del cuarto punto, es fundamental. Que es la creación de los comités populares para el abastecimiento y el funcionamiento de la economía. Que está contenido en las leyes de Contraloría Social, en la Ley de la Superintendencia de Costos y Precios, Zundecop, en la Ley de Indepavi. Fíjense lo que dice la Ley de Indepavi, que hizo nuestro comandante Hugo Chávez. aquí está la firma, ¿eh? Caracas, a los 30 días del mes de enero del año 2010. Hugo Chávez Frías, presidente de la República. Elías Agua Milano, vicepresidente. Luis Ramón Reyes Reyes, vicepresidente social, etcétera, etcétera. Era yo canciller en este momento. Artículo 93. Una vez realizada la fiscalización, estas son las actuaciones, las actuaciones que puede hacer en el capítulo 2 de la organización y participación del poder popular y los procedimientos, ¿no? El derecho de queja, las actuaciones de los comités de Contraloría Social, estipula la creación de los comités de Contraloría Social. Como hay diversas formas de organización que nuestro pueblo ha ido creando, están los comités de economía de los consejos comunales, está la red de defensa de la seguridad y soberanía alimentaria creada por el Ministerio de Alimentación, están los comités de Contraloría Social por el abastecimiento. Entonces, yo le he dicho a los compañeros del órgano superior que estamos instalando el día de hoy que establezcamos mesas de articulación para la Contraloría y la fiscalización popular en todo el país. Una mesa de integración del Comité de Economía, del Consejo Comunal, de los comités de Contraloría, de la red, para tener una sola fuerza allí, para tener una sola fuerza y además por la desplegada. ¿Cuántas miles de mujeres se van a incorporar en esto? Diez mil, veinte mil, treinta mil, cien mil. ¿Cuántos miles de jóvenes y estudiantes se van a incorporar? Varios miles también. ¿Cuántos miles de compañeros del Frente Miranda? ¿Cuántos miles de milicianos? Son cuatrocientos mil milicianos. ¿Cuántos miles de ellos se van a activar para esta tarea? Que forma parte de las tareas de defensa de la nación. ¿Verdad? ¿Cuántos miles de comuneros y comuneras? Pero hay que articularlo en cada fase, en cada tarea, cuáles se incorporan, cuáles se incorporan al nivel uno, producción e importación, para apoyar todas esas actividades. con tareas específicas, cuáles se incorporan en el nivel dos de transporte, para chequear, poner, mover, cuáles se incorporan en el nivel tres, que ya es más masivo, porque es la inspección y la contraloría de los procesos de comercialización. Y cuáles se incorporan a toda la tarea de abastecimiento del hogar, de la visita de hogares. Ya eso sí es masivo, eso amerita mucha gente, bien preparada. Así que bueno, este es el plan que hemos venido trabajando el día de hoy, que vamos a activar desde este mismo segundo. Nosotros nos declaramos en trabajo y sesión permanente este órgano superior para la defensa popular de la economía. Y llamo a todo el país, a todo el pueblo, para que vayamos juntos y juntas y hagamos valer el derecho que tiene el pueblo venezolano, el derecho que tienen los hogares venezolanos a tener tranquilidad, paz, estabilidad y prosperidad económica y social. Que nadie venga a sabotear nuestra economía. Vamos a darle una lección a los que creen que por la vía del sabotaje soterrado, samarro, por debajo, pueden hacerle daño a una sociedad entera. Nosotros nos vamos a encargar colectivamente, con toda la capacidad acumulada, con toda la fuerza acumulada de gobierno, pueblo y fuerza armada de garantizar que el fin de este año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en el campo económico sea un tremendo y exitoso fin de año económico de Venezuela. Para todas y para todos. Bueno, muchas gracias, queridos compatriotas, nos despedimos de ustedes y salimos de aquí a la inauguración de los Juegos Juveniles 2013 con nuestros 10.500 atletas. Hasta la victoria siempre y sigamos con mucho optimismo, con mucha fuerza, con mucha fe en Venezuela trabajando, trabajando y trabajando, venciendo, venciendo y venciendo. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Aplausos. 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 Aplausos.